A don David que nos grave para ir a más información, fíjese que ya hay un dictamen para que la detención en los centros de detención, valga la redundancia, del Instituto Nacional de Migración no rebase las 36 horas. Ya se generó un dictamen por parte de la Comisión de Migración que especifica que la detención en estos centros del Instituto Nacional de Migración no pase de 36 horas. Eso es muy, muy importante. Reportan en el periódico El Universal que tras la tragedia por el incendio en Ciudad Juárez, avalaron un proyecto de decreto para reformar los artículos 381, 105, 109 y 111 de la Ley de Migración. Le voy a compartir, le digo una nota que publican ahí en el periódico El Universal y creo que también hace falta aquí un análisis y una opinión, si me lo permite, con mucho, mucho respeto. Dice, la Comisión de Asuntos Migratorios que preside la diputada Rosa María González Azcárraga aprobó un proyecto de decreto para reformar los artículos 381, 105, 109 y 111 de la Ley de Migración y así garantizar una presencia máxima de 36 horas a las personas migrantes en territorio nacional una vez que estén en la tutela del Estado mexicano. Y mire, esto podría sonar como una situación propositiva, decir, bueno, ya les van a reducir los horarios y de todos modos los van a dejar libres. No, no tendrían que estar detenidos de ninguna forma. Los inmigrantes no son criminales, no son delincuentes. De la forma más desafortunada e ignorante se compara a la inmigración y a los países con aviadores, con paracaidistas y con casas. Mucha gente me ha dicho a mí, aquí en Estados Unidos, estadounidenses racistas me han dicho, ay sí, Toño, muy defensor de los migrantes, pero ¿qué harías tú si de pronto empiezan a acampar allá en tu patio? Unas personas ahí dicen, no, pues aquí nos vamos a quedar. No es lo mismo una casa que un país. No nos hagamos bueyes, les digo yo. Un país está compuesto por soberanía, por territorio, por población, no tiene nada que ver con una propiedad privada, ¿no? O sea, eso es ridículo. Las fronteras las hemos determinado política y socialmente, no biológicamente, no geográficamente en lo real, ¿no? Pues esto es algo que ha determinado al ser humano. Un país no es una casa, por mucho que así lo quieran plantear algunas personas. No es así, ¿no? Pues no. Insistiendo hasta el cansancio que la inmigración es un derecho humano y es una situación biológica y real de nuestra humanidad. No se puede, miren, no se puede legislar, punto número uno. No se puede politizar, no se puede criminalizar, no es como criminalizar la inmigración, es como criminalizar tomar agua. Así es sencillo, ¿no? O sea, no es que tú no puedes tomar agua de aquí o de aquí, no, no, pues sí, claro que sí, ¿no? Así de ridículo es querer criminalizar a la inmigración y también detener a los inmigrantes como si fueran criminales y como lo plantea esta diputada panista, ¿no? Que según ella está haciendo algo muy bueno por los inmigrantes, pues no, más bien la legislación tendría que ser que no sean detenidos y ya, ¿no? Que existan estos centros como una situación de apoyo, centros de concentración, centros en los que se les pueda procesar más bien para que puedan obtener una visa, un permiso de trabajo, un pase para que puedan llegar a los Estados Unidos y pidan ahí el asilo. Para eso tendrían que ser estos centros, ¿no? No para detenerlos, no cometieron algún delito, ¿eh? No robaron algo, no mataron a alguien, o sea, no mataron a alguien, o sea, no son criminales, simple y sencillamente están pasando por nuestro país para llegar a los Estados Unidos y con eso buscar una vida mejor. Como mucha gente que nos ven y nos escucha aquí en Sin Censura, pues sí, ¿no? O sea, no les gusta que se planteen este tipo de cosas, tal vez a los panistas, que ahora sí son muy pro inmigrantes, pero que son los primeros en atacar a los inmigrantes. Fíjense, ahí está la hipocresía por sobre todo. Llevan días los panistas atacando al gobierno del presidente López Obrador por este incidente, por esta tragedia horrenda. No lo hicieron nunca antes, han ocurrido muchas otras tragedias en México y en los Estados Unidos. El año pasado, en San Antonio, se lo repito, hubo una tragedia horrenda en la que más de 20 mexicanos perdieron la vida y decenas más se enfrentaron a la misma situación en un camión, en un trailer que se quedaron, los dejaron abandonados ahí a su suerte, adentro de un camión en medio del clima terrible en San Antonio, Texas. Y ahí no dijeron nada a los panistas, ahí no hubo puntos de acuerdo. Y este fin de semana, Sandra Cuevas quitó a unos comerciantes que se identificaban como inmigrantes en la Colonia Juárez en un acto completamente racista, porque una disque página, disque cuenta de Twitter que se identifica como Colonia Juárez, que es evidentemente racista, xenófoba y clasista, le exigió que los quitara de ahí porque estaban vendiendo sus arepas. Y aparte, qué rico, ¿no? No la chinguen, ¿no? O sea, es que esa es otra puta cosa, ¿no? La diversidad es tan necesaria para este mundo. Mire, no solamente esa diversidad es necesaria aquí en Estados Unidos y en México, es necesaria en el mundo, ¿no? Qué chingón que nuestros hijos puedan hablar varios idiomas. Acá en Estados Unidos salen con la gran pendejada de que Speak English, I'm the United States. Pues no seas pendejo, mejor que tus hijos hablen español, inglés, mandarín, francés. O sea, qué pendejos, ¿no? Los que dicen así, no, esto es en este país, es lo que es. Pues no mames, qué padre que ahí en la Colonia Juárez un grupo de inmigrantes pusieron su negocio de arepas, ¿no? Pues qué rico, yo creo que ha probado arepas una vez en mi vida, ¿no? Imagínense qué padre tener eso ahí, esa diversidad, la diversidad tan necesaria para este planeta es destruida por personajes como Sandra Cuevas, que los quitó de inmediato de ahí. Dijo, vamos a estar revisando todos los días que todos salgan, que no estén estos señores ahí, ¿no? Pues ahí está la hipocresía. Esta propuesta que, insisto, pareciera muy propositiva, vale redundancia esta, que pareciera muy positiva, es de una diputada panista. De que nada más puedan estar 36 horas detenidos, pues no deberían estar detenidos en ningunas horas, ¿no? Me dice ropa de ceremonias, no te enojes, Toño Consentidor. Oiga, ¿por dónde anda? Porque va a ser el bautizo de mis chiquillos. A ver si me puedo mandar ahí un mensaje, ¿no? Si tiene ropa de ceremonias para ver ahí también, ya hay que... Vamos a bautizar a nuestros dos chiquillos, pero le mando muchos saludos a esta persona que se identifique como ropa de ceremonias. Me acuerdo que ese es su negocio. Bueno, le mando muchos saludos, muchas gracias por comentarnos aquí en Sin Censura. El chat está abierto para usted, para que nos critique, para que no esté de acuerdo con nosotros. Se lo agradecemos infinitamente. Le quiero yo recordar los teléfonos, ¿eh? Aquí este espacio es para usted. Por favor, mándenos, mándenos sus videos en formato horizontal al 773-475-7214. Si nos lo manda desde México por WhatsApp, además tiene que agregarle 001. 773-475-7214. Pero bueno, vamos, vamos a más información.